Hola amigos de Manualidades Pascua, el día de hoy les vamos a mostrar cómo pueden hacer una figurita de Snoopy con ayuda de nuestro foamy moldeable Pascua. Vamos a utilizar una bolita para empezar a simular el cuerpo, con esto vamos a presionar un poco en la parte de arriba y necesitamos que nos quede una figura más o menos como esta. A continuación vamos a necesitar también dos pequeños ovalos que simularán las piernas y para realizar las patitas necesitamos dos bolitas pequeñas como estas, presionamos y vamos a ir moldeando con nuestros dedos para que nos quede una forma de óvalo aplastado, algo como esto y necesitaremos dos. Ahora con ayuda de uno de nuestros estiletes vamos a realizar cortes o pequeñas marcas en esta parte para simular los dedos de los piecitos y repetimos este paso con el otro pie. Para realizar la cabeza haremos una forma de pera como la primera pero esta debe de ser más grande, más o menos en esta proporción y con ayuda de palillos o mondadientes los encajaremos en la parte superior del cuerpo. Tomaremos un pedazo pequeño de foamy moldeable y lo vamos a presionar con nuestros dedos para comenzar a forrar lo restante de los palillos, esto nos va a ayudar a que sea el cuello de nuestro muñequito. Acomódalo bien y quita el exceso. Estas son las piezas que tenemos hasta este momento. Para unir las piernas con los piecitos necesitamos otro pedacito de palillo que vamos a encajar de esta manera en el óvalo. Vamos a ir presionando y enroscando al mismo tiempo dejando libre un pedacito. Pondremos un poco de silicón frío y de esta manera lo uniremos así. Repetimos el paso con el otro piecito y presionamos un poco en la parte de arriba para que quede más plano como esto. A continuación necesitamos foamy moldeable negro y vamos a realizar una tira larga y súper delgada que cortaremos con nuestro estilete. Con estos vamos a realizar tanto la boca, ojos y cejas de nuestro Snoopy. Cortaremos dos pequeños pedacitos y los colocamos de esta manera en la parte de la cabeza que serán los ojos. De la misma manera pero más delgado vamos a aplicar nuestras cejas y con nuestro estilete circular presionamos en la parte de enfrente para poder colocar la nariz con ayuda de silicón frío. Por la parte de abajo colocamos otra tira más larga que será la boca y con unas tijeras cortamos el exceso. Algo así es como nos tiene que ir quedando y solamente presionamos un poco para adherirlo mejor al foamy moldeable. Para realizar las orejas necesitamos una bolita de foamy moldeable negro que vamos a ir presionando un poco en la parte de arriba para realizar esta forma de gota. Cuando lo tengas así solamente con tus dedos vas a ir moldeando y estirando para que sin perder la figura se vaya siendo más grande. Algo así es como nos tiene que quedar y realiza las dos del mismo tamaño. Las unimos de esta forma a la cabeza y ahora sí vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Solamente lo colocamos encajando los palillos que quedan en la parte del cuello y con otros dos óvalos pequeños vamos a colocar los brazos a los lados. Puedes realizar un pequeño corazón en foamy moldeable rojo para que resalte y utilizarlo este San Valentín. Y por último agregamos las manitas realizándolas de la misma manera que hicimos los pies. Presiona y así es como queda nuestra figura. Por último te recomendamos que dejes secar esta figura aproximadamente 24 horas y ya estará lista. Esperamos que te haya encantado este vídeo. Recuerda seguirnos en redes sociales y te invitamos también a visitar nuestra página web en donde encontrarás todos los materiales para realizarlo.